La presidenta de México, Claudia Chembaum Pardo, dio un paso trascendental en su administración al enviar a la Cámara de Diputados una propuesta de ley orgánica que busca revolucionar la estructura gubernamental. Esta iniciativa, que plantea la creación de tres nuevas dependencias, promete reducir el gasto oficial de manera significativa en la línea con la austeridad republicana promovida por el actual gobierno. Según lo anunciado por Chembaum, la nueva ley contempla la creación de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital. Estas instancias tendrán como objetivo principal agilizar los trámites gubernamentales, digitalizar los procesos y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. La mandataria indicó que dichas secretarías estarían operando a partir del 1 de enero del 2025. Asimismo, la presidenta Chembaum indicó que la Agencia de Transformación Digital permitirá simplificar los trámites en el gobierno, a la vez que esta área del gobierno estará a cargo de los satélites, que antes estaba a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En tanto, la jefa del Poder Ejecutivo resaltó que la iniciativa busca reducir aún más el costo del gobierno del pueblo de México a un 5% adicional.